Y veo la escena que el que le está dando a la iglesia como piedra. Así estaba la iglesia. Y yo vi clarito, dile a la iglesia, que es tiempo de contraatacar. Dile a la iglesia que ya no comienza a resistir. Hay que atacar, alguien tiene que activarse. Esta tarde comienza a atacar a mi niebla. Yo le damos poder a la iglesia. Alguien tiene que creerle. Alguien tiene que levantarse y decirle yo. Que estoy dispuesto a contraatacar. Oiga, y veíamos, usted se ha escuchado cristiano. Dice, mientras más me meto, más pruebas hay. Y el diablo lo tiene con un miedo. Es que mientras más me meto, mi marido se levanta. Es que más me meto. Ay, mi gorri se levanta. Esos son los contraataques. ¿Sabe por qué te está atacando? Es porque tú eres peligroso. El día que tú te mueres es una unción diferente. ¿Sabe por qué te está atacando? La iglesia tiene que levantarse de frente. Es tiempo de alejarle al centro con problemas, sin problemas. Con descansar, con descansar. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de decirle, yo no sé. Yo no sé qué problema tú me levantes. Pero yo tendré que hacer algo. Yo tendré que moverme. Si vas a tocar a mi esposa. Si en el proceso me quedo sin mi esposa. ¡Yo voy a pelear! No, pero esto es solo tú con las personas que se están santificando. No estoy hablando con las chuletas aquí. ¿Ya sonó? No estoy hablando. ¿Por qué tú estás cogiendo promesas? Actívese. ¿Ya sonó? Porque hay promesas. Usted tiene que salir para que Dios habite. Salir de la inmundicia para que Dios entre en su vida. ¿Y a su nombre? Entonces yo veía que las tinieblas se levantaban. Escúcheme bien. Un demonio nunca antes visto se levantó contra la iglesia. Y el Señor me decía, no, no, no. La iglesia ya no va a resistir. La iglesia tiene que atacar. Porque si la iglesia sigue resistiendo, la iglesia va a dar el trazo a otros seres. Por eso están hermanos que se están apartando. Porque solo resiste y no contraataca. Y a su nombre tienes que levantarte. Si has soltado la espada tienes que agarrarme y decirle yo, ¡Va! ¡Vuelvo a la guerra! ¿Qué la boca pasó? ¿Qué la boca pasó? Tu amante se ve que el alabazo. ¡Vuelvo, vengo! ¡Aleluya! Ayuda Rodríguez. Ayuda Rodríguez. Dime que se santifique algo, me dice. Que se santifique. Que se santifique. Y yo voy a hacer algo grande con ello. Yo voy a hacer algo grande con ello. Póngase de pies. Pero póngase de pies creyéndole a Dios. Si no le crees, quédese sentado. Vamos, dile, esto es serio, no te descuides, dile. No te descuides, ya que solté con quien es la lucha. Santo Dios. Va a haber un mover de Dios. Va a haber un mover de Dios terrible. Oh, ahí está, ahí está cayendo, ahí está cayendo. La santificación. Iglesia santificada. Ya no resiste, ataca. Ayúdame, ayúdame. Deja de ser religioso. Ayúdame. La santificación.